¡Atraco! 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 ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Prendamos! ¡Prendimos! Mate, ¿nos vamos de pesca? Nos vamos de pesca ¿Pero a quién tenemos que aguantar? ¿Vamos a fijarnos? Vamos a fijarnos Esto es muy fuerte, mirá, mirá quién va a pescar ¡Napodé! ¡Napodé! Mirá quién se va a pescar ¡Loco! ¿Cómo estamos? ¡Vamos arriba! No sé a quién estoy saludando, pero buenas, buenas A toda la barra que haya gov, loco, ¡vamos arriba! Mirá, mirá quién se va a pescar Mirá quién se va a pescar ¡Felicidades por él! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Después te hablamos ¡Juanjo! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Te va de pesca o no? Tengo una pregunta para hacerte, esperá ¿Vos querés ir con nosotros o querés irte con este? ¿Qué es más seguro? ¿Qué decís vos? ¡Más seguro de los dos! ¡Más seguro no ir! Barra, ¿nos vamos? Bueno, vamos arriba gente Armamos el mate allá y charlamos ¡Mati, esas tortas fritas salen! ¡Opa! ¡Vamos arriba gente! Bueno gente, acá estamos llegando Esta vez nos tocó venir a la meseta Andamos con Mati acá al copiloto Mati ¿Cómo estamos? Con todo Con todo, buenos mates, buenas charlas ¿Hay expectativa o no? Hay expectativa, full Vamos arriba, hay expectativa Estamos llegando acá, estamos en el camino a la meseta Artigas Primera vez que vengo personalmente Así que bueno, vamos a ver gente como nos va Así que Llegando a la meseta Barra, ¿cómo estamos? Camino a la meseta Me calla que ahí arriba, manzo Tenemos buena expectativa Vamos a ver como nos va Vamos a buscar los bagres primero Después vamos a buscar las bogas Y bueno, si hay algún dolorista en la vuelta Lo vamos a buscar Así que nada, tenemos una jornada acá Interesante gente, así que vamos arriba Mate por medio, buenas charlas No se puede pedir más nada, ¿no? Nos vemos Vamos arriba Acá estamos llegando Llegamos a la meseta La meseta de Artigas Está llegando la barra Y bueno, vinimos a acampar acá Miren lo que es esto Acá están volando Mira lo que es esto, por favor Qué divino Qué divino Qué divino Y la barra está llegando ¿Cómo está el Mati? Y bueno Acá Miren lo que es esto gente Impresionante Acá están volando Debe haber un bicho muerto, ah ¿Cómo viajaron, Morice? ¿Cómo estuvo eso? Impresionante ¿Pronto? ¿Para la jornada? Pronto El cocinero oficial de la barra Ya está nombrado ¿Verdad cómo tuvo su viaje? Buenazo ¿Mancho? ¿Con ganas pescar o no? ¿Ansioso? Vamos arriba La avenida Vamos arriba Acá estamos gente Divino el lugar Divino el lugar Vamos a la meseta Están todos los cuervos A ver qué hacen Acá hay un canaborde Acá hay un canaborde Y vamos a ir al muelle, a ver De muellecito Así que bueno Vamos a ver ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se presenta el día? ¿Qué lugar no, Mati? Está lindo, ¿no? Muy lindo Bueno, bueno, bueno Arrancando la jornada en la meseta Bueno gente Acá estamos por arrancar la aventura Bueno, arranco la aventura en la meseta gente Acá vamos gente Haciendo algo de trolling Recién tuvimos una Un leve toque No sabemos si fue pescado O qué Porque soltó enseguida Pero viene trabajando Divino el soñelo Viene pegando abajo Sé que ves que es una zona bastante baja Y bueno Está linda, está linda Puede ser, se puede dar Se puede dar algo Arranco, arranco Arranco, arranco Dale vuelta, dale vuelta Prendamos, prendimos A ver, a ver Ay, ay, ay Se fue muchacho Se fue, se fue, se fue Dale vuelta, dale vuelta Dejame de frente Jame de frente Jame de frente Jame de frente Gira al revés Siempre gira al revés Fren al revés Ahí ya Para, para, para Ay, ay, ay Qué divino Para, ya te digo Ya te digo Si mordió o no Ay, ay, ay Le dejó los dientes Sí Sí Dorado, chico A ver Acá, mira Acá Acá abajo, acá abajo Estamos probando la bananita Bueno, gente Estamos en la meseta Junto con Mati Mati ¿Cómo estamos? ¿Pronto? ¿Para arrancar? Bueno, estamos acá Vamos a estar una noche Acá en la meseta Todo el día de hoy La noche Y mañana La primera pesca Que estuvimos haciendo Ahora, como ustedes pueden ver Estuvimos señalando Tuvimos dos mordidas lindas No pudimos prender Seguramente un doradito chico Y ahora nos vamos a dedicar a la pesca de boga ¿No Mati? Pesca de boga en la meseta Así que nada, gente Quédense en este video Vamos arriba Vamos a ver cómo nos va Arrancando una nueva aventura De Cas de Cow Fishing Junto a Mati Así que vamos arriba Pasé hasta la otra barra En el muelle No sé si logran ver Los trajimos para sacar mojarra O sea, para sacar carnada Para nosotros Para la tarrecita Y vienen bien los chicos Vienen bien Estamos esperando el pique, gente Como pronto La banita en mano Lugar inmejorable Bueno, vamos a ver si entra a comerla vos Si no, buscaremos algún magrecito O nos iremos a la deriva A buscar alguna tortita, gente Seguimos pescando Vamos arriba Gente Paramos un ratito acá en esta sombra Nos metimos en la desembocadura del arroyo Paramos a descansar Miren qué lindo que hay un cuervo volando Ya estamos con Mati Hay movimiento pescado Vamos a tirarlo Para el bagre Mati ya tiró para la boga Estamos sacando mojarra acá Y están saltando adentro La verdad Lindo panorama Vamos a hacer una búsqueda de carnada Sobre todo en Mojarra Estamos con el mojarrero Ya sacamos algunas acá Para esta noche Vamos a sacar una mojarrita más A ver cómo andamos Vamos a sacar uno Y aquí nos vamos a sacar una mojarrita más Y aquí nos vamos a sacar otra Capítulo en Mojarra Seguimos para la bora Vamos a pinchar uno, están saltando un bagrecito amarillo, ah, lindo, lindo bagrecito, lindo Lindo bagrecito, arrancando la jornada, un bagrecito espectacular, al agua, lo mismo que estamos, acá nomás están los bagrecitos nomás, otro misionerito, esto lo vamos a usar de carnada, vamos a mojarlo para el doradito, igual, vamos a ver si tenemos suerte, vamos arriba, ahí mate acá va a pinchar, otro bagrecito, bien, Mati, para este lado, despacito, eso, otro amarillito, excelente Mati, primer pescadito, vamos arriba, bueno gente, miren donde estamos, salen y salen los amarillitos acá, seguimos pescando, tenemos carnadita para el dorado, segundo para el doradito, vamos arriba Bueno gente, primera jornada acá en la meseta, lo que sacamos de bagre mate, impresionante, no? Impresionante, no quisimos ni prender y apagar la cámara cada rato porque era una locura, este sector acá nos dio mucho bagrecito, nos super divertimos, pudimos sacar, siguen saltando pescados ya, impresionante, todo ese sector ahí, tremendo Sacamos algunas mojarras de carnada, algunos amarillitos quedaron de carnada para la tardecita anoche, bueno, vamos a seguir remando, seguir disfrutando, bueno, vamos a ver como nos sigue yendo acá, así que gracias por estar ahí gente, no se pierdan Nuevas aventuras, ahí nos estamos acomodando, chaleco y salimos a remar un rato, tenemos un lindo tramo, tenemos un rato Mati, no? Ahora tenemos un lindo tramito para retomar ¡Gracias!